El programa Empleate busca promover iniciativas de apoyo al empleo para eliminar o mitigar las barreras existentes que permiten el acceso efectivo y la permanencia en el mercado laboral de la población sujeto a atención de prosperidad. Esto lo hace mediante la gestión de proyectos de apoyo al empleo en articulación con el sector empresarial, a través de la red de prestadores del servicio público de empleo. Por medio de Empleate podrán encontrar diferentes ofertas de trabajo y oportunidades según su perfil. Para mayor información y conocer si su municipio está dentro de los focalizados para el programa puede acceder al siguiente link. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.